de étnicas, la cultura blanca y la cultura negra. Debe ser sumamente interesante. Totalmente. Debe ser sumamente interesante. Para mí fue increíble estar ahí. Es ambientada en República Dominicana. Esto ocurre en República Dominicana. Todo es dominicano, todo es dominicano. Y es una historia de identidad dominicana. Sí, 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 la tenemos. ¿En qué tiempo se sitúa la película, Judith? No, es actual. Ok, es actual. Lo que pasa es que cuando tú te sumerges a este pueblo que es de alguna forma con cierta pobreza, ¿verdad? Que ellos lo que más ricos tienen son sus creencias en todos sus santos y en este sincretismo. Tú no sientes temporalidad. O sea, tú te sientes en un lugar atemporal donde no pasa el tiempo. Y es verdad, tú te vas a ciertos campos que son más vírgenes y esa gente con esa inocencia... Están en el tiempo. Tú sientes que el tiempo no pasa. Sí, sí, esa es la verdad. Y eso pasó en esa película. Nosotros todos los actores, Vicente y yo, nos salimos como chocados cuando terminamos el rodaje porque es una película de trance, Zoyla. Independientemente de que esos trances pasan de verdad, o sea, en los rezos, cuando nos tocaba llorar a los muertos, a las viudas y a las que estábamos ahí llorando este muerto, yo decía, Dios mío, es que esto no se puede actuar. No. Hay que vivirlo y dejarse llevar. No. Y nosotros hicimos preproducción de ir a investigar. Exacto. O sea, nos sentábamos a ver... ¿Dónde fueron, Judith? Íbamos a matar a los indios, que fue la comunidad que nos abrió, por supuesto, pues la puerta para trabajar con ellos. Y esa comunidad entera está en la película. En Herolisa está en la película. Todos los salves, todos son de ella y ella está. O sea, es una película antropológica y de mucho valor. Me siento ahí, me siento, me siento ahí. No, es la muerte de esa mujer. Parece que tiene un micrófono incrustado en la garganta. Es una cosa riquísima. Y yo nunca había experimentado eso, ni Vicente tampoco, ni ninguno de los actores que estábamos ahí. Y tú, por eso te digo, cuando ganamos el premio de oro, el Leopardo de Oro en Locarno, fue como un shock. Pero es que todo el mundo estaba enamorado precisamente de eso, de que hay un Caribe, pero hay un cine personal, hay un cine íntimo. Que retrata eso que nosotros somos y que insistimos tanto en negar. Y entonces nos plantea muchísimas preguntas. La película no es una película de entretenimiento nada más. Es que tú sales de ahí chocado. ¿En qué género está esta película? Es drama. Es drama. Es drama. Pero hay momentos, por ejemplo, con eso que te digo de los rezos y otras cosas que pasaron, donde la cámara se prendía ahí y nosotros no sabíamos dónde estaba la cámara y eso era horas de llorar ese muerto. Porque se supone que cuando uno llora el muerto es para que suba y ese pueda irse a un lugar mejor, ya sea el cielo y demás. Porque hay gente que dice, no, que eso es vudú, no, que eso es brujería, la santería es brujería. No, no, no. Eso es catolicismo popular. Porque se lleva a cabo todos los ritos. Real. Todos los ritos que suceden en el catolicismo, como le dice Nelson y como es el catolicismo blanco, que es el que viene del postcolonialismo. Exacto. ¿Entiendes? Todos esos ritos están ahí, todo ese Padre Nuestro, todo eso está ahí. Es así, es así. Con sus cuatro santos. Las 21 divisiones son, ¿de dónde están sacadas las 21 divisiones? Exactamente. Del santoral católico. Exactamente. Tan simple y sencillo como eso. Pero en la película no se plantea posturas. O sea, tú, el evangélico tiene sus posturas y está defendido ahí. Este catolicismo popular está defendido ahí. El catolicismo blanco, pues, está ahí y sabrán cada quien lo que siente y lo que ve con esto. Entonces está el tema de los mulatos. Como tú hablabas de esa crítica que sacaron, de la cuestión de los formatos, que a veces está blanco y negro, a veces está color, a veces la película te da unos saltos que tú te quedas, pero es por esa filosofía que tiene Nelson. La viste ya, Judy. Dos veces. Quedé mala, seca. ¿Qué sentiste cuando la viste? No, la primera vez. Terminada. Sí, la primera vez que la vi en Panamá y ganamos un premio de una vez, me tuve que ir a acostar porque es demasiado intensa. Y yo había cosas, para hacerte muy sincera, que yo realmente no me acordaba que había hecho. ¿Entiendes? Porque, vuelvo y te repito, hay momentos que sí, que son poesía pura del personaje y la interacción con los demás, pero hay momentos que hay que dejarse llevar. Entonces, eso luego me plasmó a mí las preguntas de que ven acá, que es real y que no, que pasó y que no pasó, cómo pasó. Es que en la actuación hay que vivir. Te entiendo perfectamente bien. En la actuación hay que vivir. Un personaje real, tú tienes que dejarte llevar. Tienes que dejarte llevar. Definitivamente que sí. Y tienes que amar lo que culturalmente nosotros somos. Óyeme, yo me, yo, mira, yo me sorprendí tanto hasta de mí, del hecho de que yo tampoco, yo dije, wow, nosotros a veces somos unos iletrados o analfabetos de nuestra verdadera cultura y de nuestras raíces, porque yo misma me topé con cosas que no conocía y me topé entonces con la belleza de esa inocencia. Es espectacularmente hermoso. Entonces, lo lindo de esto, éramos 10 actores profesionales, después todo el mundo era la comunidad y era gente de ahí. ¿Cómo se siente actuar en la comunidad? Porque un poco guardando las distancias es exactamente lo mismo que te pasó con carpinteros. Es que viviste en la comunidad. Eso, fue increíble. Cocote yo la filmé primero que carpinteros. Yo filmé Cocote en febrero y en un mes ya, y a las dos al mismo tiempo, yo iba llevando los dos procesos, que sea, que ya tú sabes cómo yo salí de eso, ¿verdad? Los dos procesos al mismo tiempo, pero eran dos mundos totalmente diferentes. Había un mundo que era, el carpintero era un mundo más, menos inocente. Sí, 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 sí. Era un mundo más, ¿cómo se dice? Como más... Más curtido. Pero este mundo... Más brutal. Más brutal. Porque es un mundo brutal. Y muy radical. Y muy duro. Sí, 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 sí. Y es una verdad que tú no puedes evadir. Eso es lo que es. Y tú eres o un tigre o no te salvas. Eso es así. O eres la presa o eres, entonces... El cazador. El cazador. Eso me pasó en carpinteros. Pero aquí, en Cocote, es la inocencia pura, por más que estas mujeres quieran venganza, porque en su ser en ellas, eso es lo que es justo y eso es lo que va, es lo que debe de ser. Y es mucho la realidad de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Tú lo ves... No, y sabiendo que la policía en la película no cumple su rol, entonces la mujer asume el rol de insistencia para que las cosas se den, como nos pasa en esta sociedad de patriarcado. Entonces, la verdad que fue maravilloso trabajar con la comunidad, porque te lleva a ti a soltar cosas que tú asumes de tanto que uno vive en esta sociedad tan rápida. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Judith? ¿De preo o nada más filmando? No, filmando. Filmamos en 24 días, creo, un mes. Filmamos un mes. Sin venir a la ciudad. Yo vine a la ciudad, sí, varias veces, pero no vale. O sea, ahora estar, pero no estar. ¿Entiendes? Porque cuando uno se mete en eso, no se debe de desconectar tanto. Eso es como desvincularte. Ajá, no se puede. ¿Cómo te desvinculabas de aquello? No, no se puede desvincular tanto, pero igual tú sabes que todos tenemos que tener herramientas, porque yo tengo una hija, para poder desconectarnos un poco y que eso no afecte la casa. Claro. O sea, ahí ya uno tiene que nivelar las energías. Y ya a la hora de volver, pues retomamos con ejercicios técnicos y eso. Y además, ya había una conexión. Yo logré, Juverby de la Rosa, que es una actriz natural, que hace de nuestra hermana mayor, tiene una escena increíble. Ella y yo tuvimos una relación que nos sentíamos hermanas, que nos sentíamos familia. Incluso que mi personaje era de crianza. Y de verdad hicimos esa relación. Naturalmente, nada forzado. Nada forzado, porque eso es algo fundamental en el cine. No se puede forzar porque se nota. Se nota. En la pantalla se ve todo, tus verdades, tus mentiras, todo. Es muy cerca. Exactamente. Judith, yo me quedé un poco confusa con la historia de que se estrena mañana Cocote. Mira lo que pasa. El Festival de Cine Global seleccionó Cocote para cerrar el festival. Ok. Entonces, eso es algo como del festival, donde van a haber invitados, de la prensa, especiales, bueno, los invitados del festival. Pero la inauguración, la premiere de Cocote ya para todo el mundo es el primero de febrero. El estreno es, es estreno, jueves, como todas las películas que se estrenan los jueves. Exactamente. Estreno primero de febrero, señores, y vamos a estar en todos los palacios del cine hasta ahora. Y ojalá, de verdad, que la gente vaya para que vea esta, porque es una obra de arte, y no es porque yo soy parte de ella. Si yo no fuera parte, de verdad, yo lo supongo, o sea, lo viera como tal, y me hubiera gustado estar. Y va a ser como esa envidia de la buena. Pero tiene eso, y lo mágico de estos señores es que guardan mucho de lo que nosotros somos, y este tipo de piezas hay que tenerlas para la posterioridad. O sea, para que otras generaciones sepan de esta comunidad. Yo decía hace un rato, un tanto en broma, y no tan en broma, que afortunadamente el cine nuestro está cambiando, y está yéndose más allá del comodín de la comedia. Que lo he dicho varias veces, o sea, el cine mexicano se sustentó en la comedia, se sustentó en los grandes nombres del arte popular. Un poco pasa eso con la intención de tú atraer público hasta las salas de cine. Pero qué bueno es ver que estamos viendo mucho más diversidad, hay más drama que comedia, hay más contenido que el tratar de atraer y de conquistar a través de la risa con personajes conocidos. Yo siento que debe haber todo para equilibrar la industria, porque la industria es otra cosa, ¿verdad? Y es bueno que eso pase, pero también es bueno empezar a educar al pueblo, para que el pueblo pueda ver estos dramas. Entienda el pueblo también que es importante ver la comedia y entretenerse, porque hay días que uno lo que quiere es relajarse, pero también es importante lo otro. Pasó con la gunguna, se consiguió con la gunguna, se logró con la gunguna definitivamente. Se logró con Carpinteros, se logró con Mañana No Te Olvides, que alcanzó un premio internacional. Particularmente me extrañó no ver nominada a Rainbow, que es una película espectacularmente hermosa. Me pareció extraño no tener a Rainbow entre la lista de nominados. Estoy de acuerdo. Pero definitivamente que hay esperanza, porque sí, 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 se está haciendo un cine diferente. Y vienen más cosas. Y se está dejando sentir un cine diferente. Claro que sí, y vienen más cosas. ¿Tú sabes lo que pasa? Estamos empezando a entender que el cine es una cuestión de cruzar fronteras también. Claro, no podemos quedar aquí nada más. Nada más, cuando uno entiende eso, que el cine es unificar, que eso nos une, une cultura. El arte, la revolución más grande es el arte. De verdad que sí. Entonces, así los directores empiezan a crear también para que la historia no solamente se piense a partir de la taquilla. Exacto. Porque es una presión también, tú sabes, cuando no se hace dinero. Pero por supuesto, claro que sí. Pero pensar en abrirnos pasos fuera, pues eso incita mucho a que se hagan buenas producciones o con intenciones distintas. Muchísimas gracias. Reiterada la invitación para el jueves asistir, porque mañana es solo por invitación. Pero el jueves sí se puede asistir a todas las salas de cine, de los palacios del cine, para disfrutar. Como digo yo, no es que usted vaya de que apoyar, no. Váyase a disfrutar una película que por alguna razón habrá ganado los premios en festivales internacionales. Que sigue este año. Gracias a Judith Rodríguez. Gracias. Nos vamos un momentito a publicidad. Ah, pero miren, una ecuatoriana maquilló a la primera dama para la misa de la Alta Gracia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pero ¿y qué pasa con que una dominicana? Si ella me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho que buscaran Luis, dominicano que está allá. Pero ¿y qué pasa con que haya sido una ecuatoriana? Yo te digo.